Fernandita, qué gusto verte a ti con una invitada tan estelar. Adelante con el móvil. Así es, Jenny, ya lo anunciaba nuestra querida voz en off. Estamos con la candidata diputada por el Distrito 2, Pamela Giles, a sólo cuatro días de haberse despedido de la televisión. Pamela, ¿cómo estás? Estoy feliz y llena de odio. ¡Qué padre! Este es el primer contacto que tengo con los amigos de intrusos desde los luctuosos sucesos aquellos que probablemente el público recordará. Tengo cuentas con cada uno de los que están en el panel. Conmigo no, conmigo no. No sé si este será el momento de empezar con eso. Oye, ¿qué chorás malas nomás? Oye, depende, Pamela, vamos a ir de a poquitito, ¿te parece? En honor ahí al tiempo. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Estoy súper contenta, chiquillos, de estar con ustedes. Nosotros también. Como la abuela tiene doble personalidad, ahora soy la otra abuela. Pamela, nos alegramos. Ahora soy la abuelita. ¿Qué es el día tan emocionante que viste el viernes de la televisión? Mira, yo no le creí nada a la Fran. ¡Ah! ¿Cómo? Tengo que reconocer, tengo que reconocer que la que se suponía que era una buena conductora y una mala actriz me mostró el día viernes, por lo menos el viernes hizo su mejor actuación. ¿Ah? Porque hubo un momento en que yo le vi incluso una lagrimita que estaba como asomándose. ¡Ah! Pero, pero no, 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 no soy una chica fácil, no le creo a la Fran, yo creo que está feliz con mi partida. ¿Pero estás hablando como abuela o como abuelita con respecto a la Fran, Pamela? Siempre soy las dos, siempre soy de alguna manera. Pero con respecto a la Fran, ¿hablas como abuela o abuelita, la verdad? No, les digo, les hago una declaración exclusiva, que es que el viernes me tuve que hacer la buena porque cómo iba a embarrar la despedida, y porque además reconozco que en algún momento me pasó algo, me sentí una cierta emoción, no sé dónde, porque ustedes se acuerdan que la abuela no tiene corazón. Se lo llevaron las hermanas Peña, el alma. Entonces, pero después, sopesando la situación, no le creo a la Fran, yo creo que está chocha. Yo creo que ya está buscando reemplazo desde la semana, desde comienzo de la semana pasada. Pamela, una pregunta. Dijo, abuela, una menos. Claro, porque el viernes escuchamos las emociones de la Fran, ella contó sus emociones, cómo se sentía, habló de que en un principio no confió en ti y que terminó confiando en ti, pero tú no manifestaste mucho. Abuela, ¿cuáles son tus emociones con respecto a dejar de trabajar con la Fran, la salida a primer plano? Sinceramente a mí me da una pena atroz. Ahora mirado en retrospectiva, me parece que en primer plano la farándula con todas las peleas, las envidias, las bajezas, las miserias que tiene la farándula, esta basura asquerosa que es la farándula, es una verdadera taza de leche, por ejemplo, al lado de la teleserie de la noche de los cuchillos largos que vivimos con Mayor hace 15 días. Entonces, en muchos momentos me pregunto, espero que la televisión me haya dado el entrenamiento para resistir este horror que es el mundo de la política y de los políticos. Abuela querida. Que cuentan la chiva, casi todos, que les interesa a la gente, pero que les interesa un escaño, en definitiva. Abuela querida, justamente ahí quería entrar yo, fíjate. Ese es justo el tema que me interesa, porque, claro... ...que te podía interesar a ti, fíjate. Oye, has dejado la televisión, yo sé, me imagino que... Primero quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú pensaste que ibas a tener que dejar la televisión de inmediato? ¿Siempre lo tuviste claro? Yo lo tuve claro cuando conversé con el canal hace 4 o 5 meses atrás. Pero yo no quería que pasara eso. ¿No? ¿Qué querías que? Yo quería, traté por todos los medios de convencer... No, yo traté de convencerlos absurdamente, porque no era posible, en realidad. Y ellos fueron muy claros, de que uno puede ser diputóloga. ¿A ver? Entonces yo les decía, por ejemplo, imagínense la maravilla que sería que yo, gracias a mi gente querida de Puente Alto, La Pintana... La Florida. ...de Pirque, San José y La Florida, efectivamente salgo elegida diputada. Van ellos y eligen a la abuela. ¿Y tú ibas a ir por la cama de Congreso? Imagínense ustedes que yo, junto con entrar al Congreso, entro a primer plano, de vuelta. Sigo siendo panelista de espectáculo. Y así sucesivamente. Entonces trataba de entusiasmarlos con esa posibilidad, pero no me resultó. ¿Y si no ganaras, si no sales elegida, es verdad que vuelves a primer plano? ¿De inmediato? Eso dijo Julio César, al menos. Bueno, tú sabes... Sí. Tú sabes que lo más sexy en una mujer es su misterio. Es un misterio. Y la abuelita no ha renunciado a ser sexy. ¡Ah! Entonces yo creo que eso se verá en ese minuto. De aquí a la fecha de la elección, faltan 89 días exactamente. La palabra respecto del destino de la abuela la tienen sus nietos del Distrito 12. Y por lo tanto yo creo que hay que esperar a ese momento. Y para cerrar el tema de la política, ¿tú crees tener el cuero...? ¡Ven a buscar! ¿Era una pulancia o una cuca? Yo para cerrar el tema de la política que estoy tan interesada. ¡Chao, chao, chao! Yo escucho la cuestión y pienso que es una cuca. ¡Cuidado, cuidado, Mela! Ayer por lo menos la gente te estaba aplaudiendo, ¿ah? Al menos te estaban aplaudiendo. Oye... Yo vi con las banderas naranjas del Partido Marista. ¿Sabes lo que ha sido lindo? Eso no va a pasar siempre. Eso fue lindo, ¿saben por qué? ¿Por qué? Puedo comentar brevemente, brevemente, porque estas cosas suenan como populistas, pero es la pura verdad. Yo creo que fue la única candidatura que la gente del Distrito fue a inscribirme. Eso está muy bien. En las otras vimos lo que es la política hoy día, las cúpulas desplegadas al interior del CERVEL, ¿cierto? Y en este caso, para mí fue muy emocionante que la gente que fue, no sé si tienen las imágenes por ahí, que son divertidas además. La gente del distrito fue a inscribir mi candidatura y a tocar el tambor y a cantar. Se llaman La Banda de la Abuela. ¿La Banda de la Abuela? ¿Y son de La Pintana? ¿Son los que viven ahí y donde tú estuviste 20 años viviendo? Porque ahí les pegaste un tapas. Sí, la melodía son de Puente Alto los de La Banda de la Abuela, pero hay también de La Pintana. Muy bien. Abuela querida, ¿cómo está? Usted sabe quién le habla. Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Te veo muy contenta. Bien, aquí estamos, feliz. ¿Sabes en qué quiero estar...? Pero estoy triste de no estar en la tele, no sé... Pero si estás en la tele en este minuto, abuela. Por eso, pero es que estoy pensando qué podemos inventar para seguir, porque es algo como que yo existo en la tele. Pero escúchame, pero escúchame una cosa, abuela. Te veo mover las manos, te veo muy bien ahí y veo que falta algo que a mí me emocionaba mucho cuando todavía no era público esto de la adopción de tus dos niñitas. ¿No? Los anillitos que tenías, el rosado y el celeste en tus manos que representaban a estas dos niñitas que llegaron a tu familia. Y quería entrar en ese tema, abuela. ¿Por qué no están esos dos anillos ahí en esas manitos? Claudia, quería. Ese es un tema sobre el cual yo hablé en una oportunidad porque me parecía absolutamente necesario hacerlo. Básicamente para decirle a mucha gente que es lo más posible que hay la adopción y que si una señora ya se sentona, puede adoptar. Las familias más jóvenes tienen todas las posibilidades de hacerlo. Y yo creo que además la única manera de enfrentar el problema del Sename, el gravísimo problema del Sename, hoy día cuando el Estado no se hace cargo de lo que debería hacerse cargo, que es de la seguridad, incluso de darle amor a esos niños, la única posibilidad es que intervengamos nosotros los ciudadanos y copemos las unidades de adopción del Sename y vayamos a salvar a esos niños y vayamos a salvar a esos niños, todos los que tengan la posibilidad. Entonces ese era el sentido de contar una experiencia que es tremendamente personal y tremendamente privada. Pero en lo sucesivo no me parece que sea bueno ni necesario hablar más de esa experiencia en tanto experiencia personal. Estoy súper disponible para ir donde quieran, a la hora que quieran, hablar sobre la adopción. De hecho, Pablo y yo, desde que se hizo público esta situación, y desde antes en realidad, somos coach de personas que quieren adoptar. Y particularmente de personas que adoptan en los primeros días que son bien especiales. Entonces, cuando una pareja, una soltera, un soltero, una persona de cualquier condición sexual, adopta a un niño y necesitan de nuestra ayuda, nosotros vamos y los acompañamos en ese proceso. Sin duda. Pamela, ¿cómo estás? Te habla Michael. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, guaguito? O ya no eres guaguito. ¡Ya creció! ¡Ya tiene pelos en el poto! ¡Ya! Yo le digo Pamela y no Abuela, porque Pamela Gillen me enseñó que los entrevistados no se les trataba ni por el apodo ni el diminutivo. Y yo aprendí muy bien. Y como es una muy buena entrevista, le voy a decir Pamela en esta ocasión. Pamela, todos agradecimos sin duda... No, dime Abuela, por favor. Abuela, Abuela, dime, dime Abuela, dime, dime Abuela. Pamela, pero escúcheme, sáltate la ley. Salto la ley. Abuela, entonces. Abuela, todos agradecimos que usted contara su experiencia, así como lo agradecimos cuando lo cuenta la Medi Santa María, Bárbara Rebolledo en su momento, ¿cierto? Porque son experiencias que efectivamente nos hacen acercarnos a esta realidad. Pero hay personas, a través de redes sociales como todos, y personas públicas, que no les gustó tanto que usted contara su experiencia, de su verdad. Me acuerdo puntualmente en este caso de Sergio Risenberg, que en su espacio de Melate criticó el que usted expusiera esta situación en el cubo, dijo que habían cosas que no le creía. ¿Cómo se toma estas críticas de ciertas personas del medio que encontraban innecesario que usted lo contara? Bueno, yo creo que puede haber habido gente que no le gustó que yo comentara, no sé si el tema de cómo yo he hecho familia, sino que más bien probablemente otros temas, ¿ya? Que tienen que ver con esto de que yo soy una persona que enfrentó a la dictadura, básicamente. Ahora, la gente, me parece bien que opine, eso es lo que uno hace cuando comparece públicamente. Ustedes todos los días, ahora que están ahí, están teniendo la elección más democrática del mundo, ¿cierto? La gente está diciendo todos los días, de 12 a 1 y media, si ustedes están bien, 2 y media, si ustedes también están mal. O sea, los personajes públicos estamos para eso. Los líderes de opinión estamos justamente para generar opinión pública. Y yo no pretendo que haya unanimidad. Ahora, siento, no sé si estoy muy equivocada, que hubo una reacción masiva, explosiva, de tremendo cariño. Más bien de tener la sensación que habían tenido acceso a un espacio que yo nunca había abierto en televisión. La abuela se habló de ternura, se habló de dulzura, se habló de maternidad, de maternalidad. Y abuela, yo se lo pregunto sin compartir. Nunca habían estado muy unidos con la abuela.